Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tu y yo un espacio Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma Ser confidente y saber por dentro quien eres tu Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna ¡Felicidades! Hola Gabriel, siento mucho no poder estar contigo hoy en este día Pero te deseamos ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gabriel, que esta noche nos vemos y que lo pases muy bien en tu cumpleaños ¡Uy! ¿Te habéis ocupado? Hola, pues nada, desearte un feliz cumpleaños, que te lo pases muy bien Que no sé si podré estar en tu fiesta, pero que te lo vas a pasar divinamente Ah, y que te recuperes pronto, ¿eh? Un besito Les saves ¡Los maños! ¡Suscríbete y com leader en el canal!